¡Una voz! ¡Un sentimiento sincero! ¡Grace y Noemí! ¡La nueva princesa del folclore! A escondidas nos amaremos, solo a escondidas es nuestro amor A escondidas nos amaremos, solo a escondidas es nuestro amor Amos, amos, amor prohibido, porque el destino lo quiso hacer Amos, amos, amor prohibido, solo a escondidas yo te veré Cuando te veo en otros brazos siento celos por tu amor Cuando te veo en otros brazos siento celos por tu amor Desesperada digo a todos que eres el dueño de mi amor Yo sé que es algo imposible porque a tu lado hay otro amor Nos amamos en secreto, nadie tiene por qué enterarse de lo nuestro A escondidas te veo cada día Porque tarde llegué a tu vida Pero qué podemos hacer con los caprichos de nuestros corazones Siempre serás amor prohibido, siempre serás amor prohibido Porque a tu lado hay otro amor Tú me conoces, cariño mío, jamás en vida me olvidarás Tú me conoces, yo te conozco, los secretos de nuestro amor A escondidas yo te conozco, los secretos de nuestro amor A escondidas yo te veré A escondidas te amaré De esa manera nadie hablará De este cariño que es para ti A escondidas yo te veré A escondidas te amaré De esa manera nadie hablará De este cariño que es para ti Toca el arpa yoncito mesa Así, con ganitas, con sabor Y nos vamos a mi linda tierra sandia Allí donde se toma el mejor café del mundo Bailaremos, gozaremos, gozaremos, bailaremos Todo el tiempo que nos ofrezca la vida contigo Oye Greicy, Noemi Oye Greicy, Noemi Oye Greicy, Noemi ¡Hola! Música 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 Música